Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos MUVISTV y el día de hoy vamos a reaccionar a Tokio Revengers capítulo 16. Acabamos de subir el capítulo 15 y en los comentarios que el 16 y el 16 los gemelos se quedaron a amanecer aquí. Ya ustedes saben, aquí ya son las 12 y media de la noche. O sea, ya es de madrugada. Andy no está aquí porque esto fue imprevisto. Entonces Andy viene mañana a reaccionar con nosotros, pero lamentablemente se va a perder el toque Revengers. Aguanta un poquito. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos cuando Hanma habla con Takemichi de Baggi, de Kasutora. Nos quedamos que Takemichi está en el medio de un bolo de gente donde le están por dar en la madre. Y Baggi le estaba explicando a Takemichi el pasado. Parece que van a mostrar el pasado de cómo surgió el problema entre Mikey y Kasutora. Lo que decíamos era que quizás hubo un problema de ideales, el cual hizo que Mikey cogiera una cierta distancia con él y lo borrara de todo. Cuando nos mostraron a Kasutora en el principio, que es como que muy heavy. Como que güey. Ah, como a la actitud. Su forma de ser es contraria a sus actos porque que él parezca heavy, tuviste que a sus dos fieles seguidores le rompió la pierna. Aún así muerto de risa. O sea, que él te muerto de risa no quiere decir que él sea un alma de Dios. Y que fue a la correccional. A lo 14. No vamos a teorizar mucho sobre los viajes en el tiempo, porque ahora mismo la trama es lo principal. Entonces, sin más, porque queremos ver cómo Takemichi va a salir de ahí, vamos a iniciar con el capítulo. ¿Cómo? Dale. Wow. ¿Se acuerdan de todo? Todos los detalles. Yo te dije que vamos a poner el pasado de ellos. Pero es bueno. Todo lo entiende. Y chiquito, andaban de ir en moto y tonalas. ¡Ey, a Draken! En moto, chiquito. Imagínate. El Dios Draken. El mejor. Oh. Ya, pero también venían unos cuartos fe para comprar vainas. ¿Qué cuartos? Se lo robaban cuando se casó todo ahora. ¡Ey, qué duro! Se ve su vaina. Su diálogo. Ajá. Mitsuya. Daí. Ajá. Gira, eh. Hay una paso bonita. Con Nantra. Una paso bonita. Ja. Ajá. Lo hoch. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es la vuelta Frente a nuestros ojos Está como raro Si Ay hombre, por poner a Mikey feliz Pero tengo un mal presentimiento Ful, ful Hay alguien que va a traer al alma, creo Y recuerda que fue él que fue a la prisión No, el otro no Eso quiere decir que a él es el que lo van a agarrar A Ballina lo van a agarrar Ya, a ver Yo siento que lo van a meter al plaza Unseguridad Unseguridad Viene Bobo Viene Bobo ¿Quién será? Ah, se parece a Ham Si lo están ocultando ¿Quien es? Collada Shiner ¿Se parece a... Mike Es igualito a Mikey Mira Este es mi local No Ay seguro el hermano de Mikey Este lo mató En la sien loco No 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 En la sien loco No 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 Loco Que fuerte Chimichiro 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 Y él era un delincuente también Pues yo nunca me imaginé cuando Mikey dijo que mi hermano murió Que iba a ser por uno de los mismos delitos Chimichiro Chimichiro No 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 Mira Es que Ya ¿Y por qué solamente duró dos años si maté a una gente? ¡Diabro, Dios mío! Pues ya no fue conflicto de ideales. Nada de eso. O sea, Mikey tiene razón. Estábamos muy, muy lejos de ser un solo conflicto de ideales. Según dijo Mikey, Valle era una persona impredecible, que quemaba carro cuando tenía hambre. Yo pienso que eso es mentira. Que Valle simplemente se dejaba llevar mucho de Casutora. Era muy influenciado. ¿Y tú recuerdas que en el capítulo anterior, en el 15, Casutora mencionó la misma frase? Lo matará a Mikey y puso la cara así rara. Como que ese trauma, aunque él parece que lo haya superado un poco, él aún lo tiene. Pero no tienes razón para matarlo, porque realmente le salió la idea de él. Y quien tiene la culpa no es Mikey, es él. Es que es una estupidez. Es que era el malo. Es que era el malo. Es que era la culpa más aquí por eso. Es que el colapso. O sea, el colapso. Es simplemente que quiere... Tú viste que un discurso. No se quiere desligar del mal hecho que hizo. Tú sabes que psicológicamente... Está llorando. Está llorando. Psicológicamente, él dijo, ¿por qué? Yo hice por Mikey. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y simplemente como para buscar para salirse de la culpa. De esa culpa. Se bloqueó. Se bloqueó el culpable. O sea, tú el malo pendejo. No hay manera... ¿Por qué se iba a defender y que era fuerte igual que Mikey? Pero, o sea, él no tenía forma. Él estaba de palda. Pero que Mikey, o sea, tiene reflejo. Yo pensé que si iba a volver a ser. Sí, pero mira, él cuando se volteó. Fue a la doctora, estaba aquí arriba. Igual, no tenía esperanzas porque, o sea, ya Mikey había dicho que su hermano había muerto. Pero que yo no me esperaba que fuera de esa forma y en manos de que de sus amigos. Un buen giro. ¡Guau, guau, guau, guau! A eso lo comido. Tío, que yo quería ver, yo quería ver, aunque sea cruel, claro, la expresión de Mikey al ver a su hermano. Se van a mantener el próximo capítulo. Seca su tora y el diablo, yo creo que él va a colapsar de nuevo. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte, comentar, compartir, compartir y nos vemos en la otra. No sigas en otras redes sociales. Sí. Muy bien.